Y yo le tengo una invitación especialísima si usted quiere por ejemplo esta noche no cocinar, no cocine, no haga cena, yo le recomiendo que vaya a alguno de los food trucks de nuestra agenda de JH Carne en Vara. Los food trucks están abiertos de lunes a viernes tanto en Weston como en Doral y definitivamente JH Carne en Vara a la Llanera es un restaurante donde vas a vivir la experiencia del llano pero aquí en Miami. Es especialmente para aquellos amantes de la carne y sobre todo de la carne en vara, estos trozos de carne que son atravesados por una vara de madera y que son cocinados por 40 minutos así para que la carne quede suavecita, jugosita, maravillosa, solamente con un poquito de sal. Pero además usted puede acompañarla con yuca, yuca frita, arepita, nata, queso, esa experiencia que además los venezolanos y los colombianos compartimos porque es el sabor del llano. Pero aquí en Miami estamos en tres direcciones como le dije nuestro food truck en Doral y en Weston de lunes a viernes pero los fines de semana comenzando desde el viernes estamos en Kendall que es la nuestra dirección ya se la voy a decir es en la aquí está aquí está 17721 Southwest 104 Street en Miami Florida 33196. Desde las 12, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche vas a poder disfrutar de conciertos de los mejores exponentes de la música llanera y de la mejor comidita con la carne así como le digo jugosita y divina. Pero eso es el fin de semana, si quieres cenar esta noche rico carne en vara vaya a alguno de nuestros food trucks. Ya lo saben nos puede buscar allí también en las redes arroba jh carne a la llanera. Y estamos de vuelta aquí con Marían y tengo un video que está sonando mucho en las redes y que especialmente tiene que ver contigo Marían por todo lo mucho que has luchado por los animalitos. Vamos a verlos, espero que tengan estómago ustedes también en casa. Dios mío que fuerte. Además es horrible porque imagínate. Ese perrito es un perrito de ayuda. Es un lazarillo. Es un lazarillo. Correcto. Y ella es una persona que no puede ver. Evidente, no entiendo por qué esta persona, primero se está buscando, ¿no? El golpe fue tan fuerte que convulsiona. Y mató al perrito. Sí, mató al perrito. Esto fue en la Candelaria, ¿cierto? Imagínate la situación en la Candelaria. Imagínate ella que no sabe lo que está pasando. Le partió el cuello al perrito. Esto fue una cosa terrible, dejó a esta pobre muchacha además indefensa en la calle sin nada que lo ayudara. Este tipo de cosas están sucediendo y llega muchísimo a tu programa, ¿cierto? A una pata amiga. Llega en esta cantidad de denuncias, se está buscando, por ejemplo, a esta persona, llega esta cantidad de denuncias que son muy dolorosas, la verdad, porque es imposible usted entender o justificar una acción como esa. No existe justificación alguna. Aquí los animales están para que uno los ame, para que uno los respete, para entender y aprender de ellos, porque los animales definitivamente están aquí precisamente para eso. Mira, yo ponía también un video en estos días, mi querida Amada Gave, que la única manera de que un animal te rompa el corazón es cuando el corazón de ellos deje de latir. Es la única manera. Es terrible, pero tú has transformado esta vía en la cual la gente puede comunicarse contigo también para aprender. A través de una pata amiga no solamente se han canalizado importantes denuncias y se han conseguido también a los responsables, sino que también junto con Scarlett Ortiz han hecho una dupla maravillosa para enseñarnos a todos acerca de distintos temas de tu mascota. Y también para ayudar a la adopción, ¿cierto? Eso es muy importante para nosotros. Ellos merecen una segunda oportunidad, siempre. Y ahorita venimos también con un evento maravilloso con María Conchita, que es una de nuestras aliadas. Háblanos de esto, que este es el Casino, Masquerie Casino Night. Exactamente. Ya te voy a buscar la información porque yo soy más perdida que el Lioge Limba. Allá está, mira qué chévere, ya lo puse. Eso es una maravilla. Mire, eso va a ser este jueves 28 de octubre. Ustedes están totalmente invitados. Por supuesto, hay un costo de la entrada, que realmente es muy pequeño, pero usted va a tener allí a DJ Fairfue en Mayor. Va a estar Daniel Sarcos, que es el maracucho que todos queremos. Liliana Rodríguez, Carlos Mata, Enrique Divine. Y va a estar Lena Burke. Mira, aquí está diciendo Willy Martín que también se va a hacer presente. Ay, qué chévere. Te vas a poner máscara. Es claro. Claro. No, y vamos, tú tienes que estar porque tú y yo vamos a atender la parte VIP con nuestras orejitas. Nosotros vamos a estar sirviendo. Sí, 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 me encanta, además me encanta. Miren, vamos a tener además unas entradas para regalar en este evento maravilloso que se va a hacer. Así que, por favor, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes, chicaldia.ebtv.online y nuestro teléfono 786-406-2831. Va a tener la posibilidad de entrar en un sorteo y tener de pronto a su pareja para disfrutar de este concierto maravilloso. Mientras, ayudamos a los amiguitos peludos de Venezuela. Y también es un casino, no solamente es concierto, es casino, va a haber subastas, van a haber muchísimas actividades. Más allá de un concierto, es algo como interactivo y lo más bonito de todo, que no solamente va a disfrutar, va a gozar, va a conocer artista, vamos a pasarla bien, sino que está colaborando con los hijos de la Guajira, que son esta población vulnerable, ancianos y niños que están en toda nuestra Guajira y también con los animalitos en Venezuela. Por favor, tiendan la mano. De esto vamos a estar hablando toda la semana porque es un evento súper importante donde los venezolanos nos unimos para ayudar también a nuestra gente y a nuestros animalitos en Venezuela. En este momento, Marian, te quiero acompañar a que veas un video que también está sonando muchísimo en las redes y es con J Balvin, corre video. Oh, ya sé cuál es. Vengo a hablarles del video de perra. Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos, en este caso Tokisha. Una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso usted... Pues esto ha dado muchísimo de qué hablar. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el video, pero se veían a las mujeres amarradas, amordazadas como perros. De hecho, ese era el nombre del video, perras. Y eso nos queda en el ambiente, ¿hasta qué punto transgresor es bueno? Lo que pasa es que hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Y igual que con la libertad de expresión o libertinaje de expresión. Dices, ¿hasta dónde yo puedo transgredir? ¿O dónde están mis derechos? ¿Dónde comienzan los tuyos? Porque una cosa es que tú puedes decir lo que piensas, puedes hacer lo que piensas, pero siempre hay políticas que se deben manejar. Pero ¿sabes qué? Hemos hablado mucho nosotros en otro momento sobre... A veces le decimos a una persona de manera... A una mujer de manera peyorativa le decimos perra. Pero la verdad, así como el video que vimos al principio del programa, las perritas son súper nobles. No, yo a mí me encanta que me digan perra. Y son más amorosas que muchísimos de los humanos. No, a mí me gusta. Me dice, perra, María, yo gracias, no soy ni tan fiel ni tan leal. Muchas gracias. Pero más allá de eso, ¿cómo está el video? De verdad que ahí hay una humillación para la mujer. Eso fue lo que más se habló y por lo cual el video fue bajado de las redes. ¿Ustedes qué opinan? Comuníquense con nosotros a nuestro teléfono 786-406... Ay, ya me emocioné, mira. 28-21, ¡oh, me lo sé! Me tienes emocionada. Ay, tan bonita mi comadre, la pongo nerviosa, pues. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a recordar, María, te dejo las cámaras para que hablemos de todo lo que vamos a hacer el domingo, el jueves. El jueves. Todo lo que vamos a ayudar, a quiénes vamos a ayudar y cómo la gente puede comprar su entrada. Mira, qué chévere, mira, ya está. La pueden comprar a través de la página web que se llama Eventbrite. Eventbrite, ahí pueden adquirir sus boletos. Eso va a ser en la escala de Miami a partir de las 8 de la noche. Bueno, va a estar mi querida María Conchita, por supuesto, cualquier cantidad de artistas maravillosos como Carlos Mata, Enrique Diváin, Lena Burke, Daniel Zarco que va a estar animando. Willy Martín también va a estar tú. Va a estar Scarlett, creo que también va a estar con nosotros. Y va a haber una cantidad de gente que además va a ir a colaborar. Esto va a ser en la escala de Miami y de verdad es un súper evento. Como dijo Marían, es una noche de casinos. Así que va a poder ir a la ruleta, va a poder apostar, va a poder pasarla bien. Y además es un plan de Halloween. Váyase disfrazado. Ay, sí, con máscara. Hay que irse con una mascarilla. Claro, váyase con máscara, váyase disfrazado como quiera. Pero en todo caso, arme el plan de esta semana para ayudar a los hijos de la Guajira y también a nuestros animalitos. Te agradecemos muchísimo por este activismo que siempre hace que los animalitos tengan una voz. Háblanos de tu fundación rapidito. Mira, mi fundación se llama Fundación Siempre al Rescate. Tengo más de 10 años trabajando, tengo un refugio en Venezuela. Y parte de la donación que va a ser en este evento del día jueves, mi fundación va a servir de paraguas para otras fundaciones en Venezuela que hacen una labor maravillosa y con las uñas. Entonces, miren, los animales son seres que sienten, son animales que forman parte de nuestra familia, los animalitos. Y yo creo que de verdad, quien te mueve la colita y te da la patita, uno tiene que tenderle la mano. Así es, ya tenemos a María Valero por todas sus redes, ya lo saben, síganla. Y también en Una Pata Amiga, donde aprenderá muchísimo acerca del mundo de las mascotas. También con Masquerade Casino Night este jueves 28 de octubre. Y si usted no puede ir, pero necesita donar, aunque sea un dólar para contribuir, ya búsquenlas en las redes y lo podrá hacer. Con esto nos vamos y le deseamos un feliz lunes y nos vemos hasta el día de mañana. Gracias. Este programa fue presentado por... Aldana Láser Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza. Irenco Auto Sales. Nutri-Snack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Doral Láser Miami, expertos en medicinaλά fotónica y arena credu вашего y 1964 여기에 deseos ser aseconáctivo. Los edos acencyf SWE T-Mobile y su tienda en baía y su tienda en doradamena. Gracias por ver el video.